¡Bienvenidos a Gona in Life! ¿Qué habrá pasado con Matt? Hemos vuelto a viajar en el tiempo y no sé por qué pero me da la sensación de que esto no ha terminado Creo que el día de hoy va a ser aún una locura mayor Así que chicos, esperaros muchas sorpresas porque hoy le vamos a dar caña Como siempre os recuerdo que en la descripción tenéis un increíble link para viajar en el tiempo entre episodios pasados y episodios futuros de esta increíble serie Y ahora sí, solo hemos visto desde quinto lunes nuestra habitación Sigue como siempre al parecer No hemos podido coger el maldito calcetín que estoy obsesionado con él Pero vamos para afuera chicos, ¿qué nos esperará? Madre mía, madre mía Vale, ahora sí que la hemos jodido bien Debo encontrar a Matt cuanto antes y explicarle que todo esto ha sido un malentendido Ya te digo que ha sido un malentendido, yo no he elegido nada chicos, esto es... Con locura ¿Ha cambiado algo en el piso? Comprobémoslo antes de nada Parece que no Y como no chicos, miremos el periódico del quinto lunes Vale, parece ser que es un maniático que aterroriza la ciudad Porque está potando en las calles, eso es muy normal de Matt, o sea, no es algo que me sorprenda mucho ver en el periódico Lo que sí que me va a sorprender es que voy a salir de casa y me voy a encontrar al señor Marconi en la puerta para pedirnos el alquiler Y ya me lo estoy imaginando y os digo que no tenemos dinero Así que, ¿cómo saldremos de casa en el día de hoy? No lo sé De hecho, por cierto, también tenía curiosidad de saber si Mortimer está en el piso Parece que no ha vuelto Y en su habitación había cosas que aún nos estaban sorprendiendo Como por ejemplo, el ala del angelito Está atascada Sigue atascada Ni con los viajes en el tiempo se desatasca esa maldita ala del angelito rechoncho Porque es gracioso, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera, chicos Vamos al rellano Bien, chicos, vamos a flipar juntos, ¿eh? Vamos a hacerlo juntos ¿En serio? Vaya Verá yo, el alquiler No hace falta que digas nada, chico Ahora que vamos a ser familia No tienes que preocuparte del alquiler Hay muchas cosas que organizar para la boda Estoy flipando Mi cerebro no está preparado para asimilar todo esto Desde luego que no Le noto un poco cambiado, señor, señora Marconi O sea, me estás diciendo que la señora Marconi Porque ahora es señora ¿Es la madre de Sally? No puedo asimilar esto No lo sé yo, ¿eh? No sé yo En menudo lío nos hemos metido La última vez, chicos Si es por nosotros Que Randall se bebe Lo que sea Una cerveza Un grog Lo que sea La última vez que bebe Porque siempre que bebe La lía Y hoy sí que la ha metido Hasta el fondo, ¿eh? Noto un poco cambiado, señor Señora Marconi ¿Qué observador eres, querido? Hoy estreno corte de pelo Será eso, ¿sí? ¿Cómo está? Ah, sí Me encanta Quiero estar espectacular Para el gran día Seguro Va a ser todo un espectáculo Te veo impaciente, muchacho Sí Por eso necesito salir a la calle Para ir preparándolo todo Que me dé el aire Probarme el smoking Comparar precios Y esas cosas Pues claro que sí, querido Y llama Si necesitas algo Seguro que ven Que seguro que la llama No puedo creer La que se ha liado En un momento Yo te digo Solo me faltaría ver a Mortimer Revoloteando desnudo por aquí Para terminar de arreglar mi día Espera Lo mejor será que vaya de inmediato Al piso de Matt A intentar evitar Que se suicide de nuevo Y explicarle que lo de Sally Solo ha sido un estúpido malentendido Matt tiene que estar Cabreadísimo con nosotros Porque se supone que le pedimos Que se casara con nosotros En su cara Vacilada extrema Que por cierto También me he estado preguntando Como el otro día Disparamos con el agua Al vagabundo Y se electrocutó Si sigue vivo Preguntas, ¿no? Que me hago, chicos Pero bueno, en fin Creo que lo mejor Me voy a ir dando un paseo Por la calle Por si algo hubiera cambiado En este quinto día Que ya sabéis, chicos Que todo va cambiando Y mira Por ahí tenemos el guante Que se quedó pegado Del obrero Bob ¿Lo puedo coger? No llego a alcanzarlo Pues si no llegas Amigo Eso es trabajo para La percha pato extensible Solo apta para cosas serias Coge la randa Sí, señor La verdad es que debería Patentar este cacharro Es el invento del siglo Es un buen invento Desde luego Que yo si lo hubiera En una tienda Me lo compraría En fin Menos mal que me he dado Una vuelta por aquí Porque no sabemos Para qué vamos a utilizar El guante Pero puede que sea importante El siguiente paso Es pasar por aquí El niño repelente Ya no está Tuvimos nuestra venganza Y la señora de las naranjas También sigue ahí Es una incógnita, chicos Y al final del juego Llegaremos al punto De verle la cara A esa señora Pero bueno Otra cosa que me habéis dicho Chicos Es que tengo que ir al bar Sí o sí Que podríamos ir Pero no sé si ir antes A ver a Matt Porque la camarera Va a volver a cambiar Vamos Vamos para allá, chicos Tengo curiosidad También con Elaine Explora bien los escenarios Algunos objetos Están relativamente escondidos ¿Cuántas veces, chicos Hemos leído esa frase? Quizás infinitas Y veremos a ver Si Elaine ha cambiado Lo suficiente Para que nos demos cuenta Yo creo que sí Parece que los nerds De la convención De la SyfyCon Creo que ya no están por ahí Elaine aún no ha abierto el bar Vaya De momento, chicos No vamos a poder comprobarlo Igual voy a echar un vistazo En el callejón Por si las moscas Ya que pasamos por aquí Y todo está igual La SyfyCon también cancelada Y la parte de atrás cerrada Bien Esto nos quiere decir, chicos El juego nos da una señal de Vete a ver a Matt Vete a ver a Matt Porque va a haber jaleo Pues nos vamos directamente No hay un límite establecido Para el número de combinaciones Que puedes hacer con un solo objeto Ya te digo Matt Tengo que ensayar un poco Matt, tío Yo no Quise hacerlo, ¿vale? Te he robado a la novia Pero es que no sé ni qué ¿Cómo empezarías a decir esa frase A un amigo Que le ha robado a la novia? No sé si podría hacerlo El niño repelente está aquí suelto también Y tenemos globos El tío de los perritos Debe ser que el negocio No le va lo suficientemente bien Y ahora vende globos también Vale No podemos evitar más esta situación Vamos a ver a Matt No puedo entrar Esto me ha sorprendido bastante La verdad Yo pensaba que sí que podríamos entrar Pero si la puerta está cerrada No será tan fácil, chicos No será tan fácil Pero lo haremos ¿Cómo? Me ha venido una idea Me ha venido una idea A lo mejor por el callejón ¿Os acordáis que nos bajamos Por la ventana de la cocina? Había una tubería A lo mejor escalando podemos subir Pero igual Venga Vamos a hablar con el niño repelente Bonito globo, grandullón Es mío No te lo dejo Apestas Sus típicas frases Ya me estoy acostumbrando No te he pedido el maldito globo Un consejo No deberías insultar a la gente Me voy antes de que me contagies algo La última es la que tiene más razón, chicos Pero Vamos a Darle un poquito de conversación No te he pedido el maldito globo No, no, no Ya empieza No, no Ya empieza Me agotas Me agotas ¿Con qué esas tenemos? ¿Con qué esas tenemos? Cuando cuentes cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Cuenta cuantos cuentos cuentas Cuando cuentos cuentes Oh Bam Vacilada que le ha metido a Ranal Un consejo No deberías insultar a la gente No eres feo Sobre todo si tu madre no está para protegerte ¿Es verdad? Eres estúpido y feo Lo que tú digas Pero avisado quedas Eh, caraculo ¿Me estás amenazando? No es una amenaza Es solo una advertencia Pues a mí me ha sonado amenaza Pídeme perdón ¿Cómo que le pida perdón? Oh Que tiene una pistola de clavos Maldito niño, Dios Me voy antes de que me contagies algo Es que seguro que me contagie algo Vale En fin Aquí está la fuente de los globos Así que si queremos un globo por algún motivo Tendremos que hablar con el vendedor de perritos Igual me voy a asomar primero al callejón Qué narices Tenemos el callejón Y mi idea de subir por las tuberías No es mala, yo creo No soy tan fuerte Parecen las tuberías del edificio Por ahí bajamos, chicos Por ahí bajamos Voy a rebuscar en la caja Creo que con una bola en el inventario Es más que suficiente Sí Tenemos una pelota de béisbol, chicos Que aún no sabemos para qué sirve Bien El siguiente paso Vamos a ver si podemos ¿Os imagináis? Subir a la azotea Atados a globos o algo así Así podemos entrar a la casa de Matt ¿Quién sabe? Esto es Randall Monday Buenos días ¿Quieres un globo? Claro Claro ¿Son gratis? Si come, ves cara de dar cosas gratis Pues no sé ¿Usted antes no vendía perritos calientes? Eso ya forma parte del pasado Hubo un tiempo en que la diosa de los perritos me sonreía Ah, que hay una diosa de los perritos Ahora me entero, chicos ¿Maldiciones? Yo sé de eso ¿Qué tengo que hacer para que me des unos cuantos globos gratis? ¿Esa bombona de ahí es de Helio? ¿Por qué ahora te dedicas a la venta de globos? ¿Qué tengo que hacer para que me des unos cuantos globos gratis? Pues probablemente matarme ¿Eso no es un poco drástico? A lo mejor se puede hacer Tan drástico como que si quieres un maldito globo lo pagas O tendrás que matarme y cogerlo Tú eliges Preferiría evitar matar a nadie si es posible Chico listo O lo mismo le despistamos y se los robamos Somos Randall Somos criptómanos ¿Esa bombona de ahí es de Helio? ¿Con qué te crees que voy a llenar los globos si no? ¿Y yo qué sé? Tú eres el que los vende Exacto ¿Y te digo qué es Helio? Pues no veo que se te apitufe la voz ¿En qué mundo vives, chico? Eso solo sucede si lo aspiras ¿Seguro? Yo había oído otra cosa Tan seguro como que hoy es lunes Vale ¿Y por qué no me haces una demostración? Pues porque no quiero malgastar el Helio Ah, vamos No me hagas rogarte Ruega si quieres Pero no voy a tragarme el Helio Solo para que tú te rías un rato Por favor Por favor No Porfa No Seguimos, eh Aquí sin piedad Porfa, porfa No, no Porfa, porfa, porfa No, no, no Porre que te... Porre que te favor He dicho que no Por súper favor De verdad Bueno, bueno Que está haciendo ya combinaciones de palabras muy locas Porre que te super favor No insistas Voy a seguir, o sea De verdad que lo necesito Si supieses lo que yo necesito De verdad que de verdad lo necesito De verdad que no me importa De verdad que lo necesito desesperadamente ¿Dónde he oído eso antes? ¿Es cuestión de vida o muerte? Elijo muerte Si no lo haces No te volveré a hablar jamás No me lo pongas tan fácil Ahí me ha pillado Seré tu mejor amigo Ya tengo un perro Seré tu mejor amigo por siempre Odio a los perros ¿Tiene un perro y odia a los perros? Este tío está un poco loco, eh ¿Sabes dónde hay un psiquiatra? ¿Quieres que te llueve? Vaya ¿No quieres ser mi amigo? Está bien Está bien ¿En serio? Lo hemos conseguido Ya verás Ya verás que voz Aspira Aspira Y con ganas amigo El niño se ha partido, eh Ahora le robó el juego Y parece que a ese crío También le ha hecho gracia Normal, es un niño Lo preocupante es que te haga gracia a ti Ya ¿Puedes volver a repetirlo? O sea, a mí me ha hecho gracia No voy a hacerlo En serio Si te lo pido Super, ultra, mega, ultra Por favor ¿Otra vez? Parece que no, chicos Se está poniendo como de mal humor ¿Por qué, amigo? Tú no viajas en el tiempo como nosotros Vamos a hablar con el niño Que se ha partido Disculpa Me he fijado en que te ha hecho gracia La voz del vendedor Me he fijado en que te ha hecho gracia La voz del vendedor El vendedor apestoso es muy gracioso Me gusta cuando hacer idiota ¿Quieres que repita su voz graciosa? Sí, caraculo Quiero que la repita De acuerdo Pero voy a necesitar tu ayuda Voy a necesitar tu ayuda Uy, qué pesado es Por favor Solo pídele que vuelva a hacerlo Cuando te lo pregunte Vale, caraculo No sé que va a terminar todo esto, pero Perdona de nuevo, pero Parece que ese niño quiere decirte algo Parece que ese niño quiere decirte algo ¿Ah, sí? Eh, chaval ¿Qué es lo que quieres? Un voz rara ¿Oz rara? ¿Lo ves? No soy el único que quiere que tragues más helio ¿Te gusta que ponga voces graciosas, chico? Un voz rara, sí Un voz rara Ese niño no está bien, ¿verdad? No Solo hay que mirarlo a la cara De acuerdo, chico Por un niño inocente, lo que sea Al final va a salir flotando de tanto tragar a helio Vale A que le Se la vamos a liar, ¿eh? Al final Vaya Creo que me lo he cargado ¡Hala! ¿Lo has matado? No Espero que no Supongo que solo tendrá daño cerebral permanente Como tú Nada Bien Eh, los globos son míos Y todo en general Esto para mí ¿Cómo voy a seguir jugando con eso? Vale Pero unos globos sí, ¿no? Señor Randall Aparta tus apestosas manos de mis globos ¿Qué? Vale, vale Son todos tuyos, mocoso del demonio Es que este niño, de verdad Todos míos Que yo quiero uno Aparta tus apestosas Vale, vale Son todos tuyos, mocoso Sí Todos Tengo que hacer algo con el maldito niño Dios Quique Sí Cojonudo Vale, niño Por favor Dame un globo Hablar con este crío Ya no me va a aportar nada Vale Tengo que hacer algo con él ¿Pero el qué? Dios mío Si tuviera algo para reventarte el globo Te ibas a cagar Bueno Ahora somos la ley, ¿eh? Tenemos la placa de policía ¿Qué podría usar? Un destornillador de estrella A tope de power Ah, no puedo hacerlo ¿Y si...? No necesito desatornillar nada de ahí No sé para qué me van a servir los globos, chicos Pero estoy obsesionado ya Y no se me ocurre nada De momento De momento Vale, vamos a hablar un poco con Murray Porque le robamos la placa hace poco Y Murray ni siquiera está aquí Wow, esto no me lo esperaba ¿Lo mismo le han echado de policía por perder la placa? Podría ser una idea que la dejo ahí, chicos Ya sabéis que cada lunes cuando viajamos en el tiempo Hay muchísimas opciones nuevas que ver Así que Nos toca darnos un buen paseo Para ver cómo salimos de esta Porque el señor Marconi Que sea mi suegra Es un poco No sé, ¿eh? No me parece buena idea ¿A dónde podríamos ir en el día de hoy? Primero Porque tendríamos que ir a la tienda de Charlie Y a esa calle O a la zona de mi trabajo Y a la tienda de Mel Vamos a empezar por ahí, por ejemplo Si mejoras tu base principal Todas tus tropas irán mejor equipadas Sí Me encantan los juegos de estrategia, amigo Pero dame algo, dame algo nuevo ¿Podemos entrar a Emerson Express en el día de hoy? No creo que sea buena idea La última vez que vi al viejo fiel estaba muy contento Prefiero guardar ese recuerdo una temporada Hace ya un par de lunes Además, no hay tiempo para repartir paquetes Tengo que encontrar a Matt antes de que haga alguna tontería de las suyas Hace ya un par de lunes que no nos deja entrar a esa zona Extraño Y la tienda de empeño sí está abierta Genial Vamos a entrar Hola Mel Tío, ¿cómo lo llevas? El expositor de Mercury Colas no ha sobrevivido Madre mía, el reloj, chicos Con el cañón, la que liamos ahí Hola Mel, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola Bienvenido, padre Roy ¿Desde cuándo habla? Tiene el mono de la Mercury Colas porque se la han acabado, ya verás Qué bueno ¿Qué demonios te ha pasado? Pareces más atontado de lo normal No creo que me seas de mucha ayuda Me largo Vamos a ver qué le pasa Yo creo que es eso ¿Pareces más atontado de lo normal? Será por la... Por la grave intoxicación provocada por el... En la Saificón, que se pilló Seguramente No Un momento ¿Te has bebido toda la reserva que tenías de Mercury Cola? Hasta la última lata Algo rompió la nevera Y no quería que se echara a perder Eso no es bueno, fijo ¿Sabías que bebértelas era extremadamente peligroso? ¿Por qué quieres morir? ¿Te han descubierto algo incurable? ¿Qué? Preguntaba por qué te has cansado de vivir Hola ¿Te deseas algo? ¿Cómo está? Una lata de Mercury Cola Claro Espera un momento No me quedan ¿Me las he bebido todas? Se lo está preguntando a sí mismo Definitivamente Voy a morir Pero voy tan coloquiado que no me importa No creo que me seas de mucha ayuda Me largo ¿Qué? Pobrecito Mel Pues te voy a robar la libreta No, ya no me interesa Bien Parece que en la tienda de empiños No tenemos nada que hacer en este quinto lunes Pobre Mel Me da un poco de penilla y todo En fin Parece que Mel se ha bebido toda la mercancía Antes de que se echara a perder Normal que se haya vuelto loco Bien Si en la zona de la tienda de empeños no hay nada que hacer El siguiente paso Está claro Vamos a ver a Charlie Vamos a ver primero la consulta del psiquiatra Porque no nos dejaban entrar Solo apareces en el radar del enemigo cuando corres o disparas Iremos andando Randall siempre va andando a los sitios O en metro Oh Jay y Bob el silencioso ¿Qué hacéis por aquí, amigos? Ya tengo curiosidad Pero hoy parece que sí podemos entrar a la consulta del psiquiatra Pero vamos a hablar Vamos a hablar con ellos primero Nadie me recuerda nunca ¿A qué viene esa actitud? ¿Y yo qué os he hecho? Relájate, amigo Soy de fiar Soy Relájate, amigo Soy de fiar No nos fiamos de desconocidos Podría ser un puto poli Usmeando en nuestros asuntos No tengo ninguna placa ¿Ahora resulta que tengo pinta de poli? No lo sé Pero hay polis por todas partes No soy policía Os lo aseguro ¿Tú qué dices, macho? De acuerdo Nos fiamos de ti ¿Y qué mierda se te ha perdido por aquí? Nada Solo soy un tipo curioso Pues la curiosidad mató al gato, colega ¿Eso es una amenaza? Debo insistir ¿Qué hacéis aquí? ¿Necesitáis ayuda? Tu amigo es un tipo callado, ¿verdad? Es Bob el silencioso ¿Habéis visto un tipo de verde y con gafas merodear por aquí, Matt? Bueno, aquí no se me ha perdido nada, Dios ¿Habéis visto a un tipo de verde y con gafas merodear por aquí? No me suena haber visto a nadie con ese aspecto Pero tampoco suelo fijarme en los tíos Sí, es un buen argumento Estoy pensando que si Matt se ha llevado ese palo en el día anterior A lo mejor está en el psiquiatra Matt Podría ser una opción, chicos Y por eso la puerta estaba cerrada No es porque Matt estuviera dentro con la puerta cerrada Sino porque no estaba en casa ¿Qué hacéis aquí? Debo insistir Tengo curiosidad ¿Qué hacéis aquí? Negocios, tío Solo negocios Pues... ¿Qué queréis que os diga? La verdad es que parecéis un par de traficantes ¿Y cuál es el problema? Ninguno, por supuesto Pero... ¿Qué es lo que vendéis? De todo menos Coca, heroína y el culo Es coño, tío Deberías haberte visto el careto, colega Sí Para partirse Estamos vendiendo máscaras de contrabandón del puto Capitán Red ¿Y de dónde has habido sacado? El capullo que lleva esa tienda Se dejó el otro día una caja llena de esas putas máscaras en su jadido coche Solo tuvimos que romper el cristal y cogerlas Pobre Charlie Seguro que quiere recuperarlas ¿Y para qué queréis esas máscaras? ¿Y para qué queréis esas máscaras? Haces muchas preguntas para no ser un policolega Se supone que este año es el jodido aniversario del Capitán Red Y los putos fans de la serie Seguro que nos van a quitar esta mierda de las manas Supongo que ya sabréis que esa serie lleva años de capa caída Sus cifras de ventas son de risa ¡Que se joda el puto Capitán Red, macho! Nosotros apostamos por aprovecharnos del factor nostálgico Créeme, hay un montón de esos maricas dispuestos a comprar una de estas máscaras al precio que sea Bueno ¿Y tú lo dices? Saben ver el mercado Parece ser ¿Me dais una? ¿Me dais una? ¿Una de las máscaras? ¿Tú tienes pinta de querer hacerme el lío? No hay que precipitarse juzgando a la gente Si no, fijaos en vosotros ¿Qué coño has querido decir? Nada Solo digo que con esas pintas parecéis traficantes de drogas Pero después de conoceros un poco Veo que traficáis con otras cosas ¿Llevas pasta? No No llevo ni un centavo Entonces, ¿qué cojones estás diciendo? Si no tienes pasta, ¿para qué coño vamos a perder un puto segundo más hablando contigo? Porque tu amigo nunca dice ni una palabra Y tú echas de menos tener un poco de contacto humano ¿Me equivoco? ¿Tienes razón? ¿En serio? ¿Lol? Este jodido gordinflón llega a sacarme de quicio Con ese rollo de no decir nunca ni una palabra ¿Qué coño pasa contigo? Solo digo la verdad Esto es un buen mazo, tío Ojalá se animara un poco el ambiente ¿Y no es un poco irónico que vayas siempre con un tipo tan silencioso? Pues, nunca lo había pensado, colega Volviendo al tema de las máscaras ¿No me podrías dar la primera gratis? Así es como funciona esto, ¿no? ¿Qué cojones te crees que somos, tío? ¿Tienes alguna máscara de Guy Fakes? ¿O de Predator? ¿Tenéis alguna máscara de Guy Fawkes o de Predator? Guy Fawkes Pues, voy a mirar un momento en el almacén ¿Pero dónde pollas te crees que estás, socio? ¿En un puto supermercado? Ya te lo he dicho Solo tenemos máscaras del Moñas del Capitán Red Jolín ¿Necesitáis ayuda? Yo vendo las máscaras ¿No tenemos pinta de necesitar tu ayuda, colega? Pues, parece que no Exacto Nosotros nos bastamos para hacer nuestros chanchullos Vale Tu amigo es un tipo callado, ¿verdad? ¿Te refieres a este gordo seboso? La verdad, empiezo a sentirme incómodo con tanto silencio Soy un tipo al que le gusta la fiesta Vamos, di algo, puto gordinflón Lo que sea ¿Lo ves? Este es un puta mesaca de quicio Pero también le quiero Es una relación de amor-odio Fascinante ¿Qué quieres que te diga? Nos respetamos mutuamente Ese es el secreto para que después de tantos años Nuestra amistad no se haya ido a la mierda ¿Sois un ejemplo a seguir? Eso está claro Últimamente yo he tenido algunos problemas con mi mejor amigo Pues esas cosas... Obviamente, Randa Las amistades son como las plantas De vez en cuando hay que regarlas Si no, se echan a perder Con vuestras pintas Me imagino de qué tipo de plantas estás hablando Tienes la mente sucia, colega En eso yo no puedo ayudarte Bueno Aquí no se me ha perdido nada Adiós Entonces ya nos veremos por aquí, socio ¡Snoogans! ¡Claro! ¡Claro que sí, amigo! En fin, chicos Nos queda mucho por investigar El psiquiatra La tienda de cómics de Charlie ¿Qué encontraremos en esos sitios? No tengo ni idea, chicos Pero lo veremos en el próximo episodio Eso sí, nos queda claro Que si queremos una máscara del Capitán Red Tendremos que venir a por ella aquí Pero necesitaremos pasta Mucha pasta Porque estos tipos son... Son de esa clase de personas Ya me entendéis Como siempre, chicos Espero que hayáis disfrutado De este nuevo episodio de Randall's Monday Y muchas opciones sueltas en el aire Que resolveremos Os lo prometo Si lo habéis disfrutado junto a mí Como siempre Ya sabéis, chicos Que podéis dejaros el like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life Y esto es gonna en life